www.quenotrotomundo.cl agradece a Barraca y Zaguirre desde 1986 más que productos, soluciones atendidas por sus propios dueños en el corazón de la Florida Paradero 14 creo que es solamente un tema horario obviamente que siempre el sorteo es bueno cuando el primer singlista le da el punto a su país así que el segundo singlista o el que entra después tenga la posibilidad de entrar 1-0 creo que nosotros estamos preparados para que entre Nico primero o Cristian estamos con muchas ganas creo que tenemos un equipo que ha trabajado de la mejor manera ha sido una gran semana de trabajo los jugadores están acostumbrados a la cancha es una cancha que nos gusta y han entrenado bien, se ha hecho todo lo posible para poder llegar de la mejor forma y esperando el fin de semana, esperando los partidos y creo que ahora falta hoy día entrenar las últimas cositas chicas y ya mañana estar preparado para competir ¡Gracias! ¡Gracias!